Pierna de base semiflexionada, bien adentro, esa pancita bien abriga, la piernita. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, una más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, va a quedar gordita, subo el peso, sepado. Si querés te quedás atajada. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, última. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me duele. Vamos al otro lado. Bien abriga la pierna. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, la última. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Una, dos, tres, ocho, nueve, diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Una más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cuarenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, espalos. ¿Viste? El payaso no es nada. El payaso es alegría, es diversión. Trabajo. Zancada cruzada. Uno, dos. Uno, uno. Uno, dos. ¿Quién está escribiendo y no está haciendo clase? Dos. Voy a ir a ventar a esa persona que recién me mandó el mensaje. Yo acá saltando como una loca con las compañeras y esa señorita escribiendo mensajito. ¿Quién es? ¿Quién es la que está escribiendo mensaje en vez de haciendo clase? Más vale ni veo, más vale ni veo. Hay una señorita mandando mensajitos mientras nosotras entrenamos. ¿Sabes qué es lo peor? Que no me deja contar. Me distrae mandándome los mensajitos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? El cliente tiene la tazón, así que parece que deberíamos estar todos mandando mensajitos. Bueno, diez a partir de ahora. Uno, dos. Uno, uno. La culpable es la persona que mandó el mensaje. Dos. Dos. Así que conmigo no se enojen. En ese señorita, esa persona que mandó el mensaje. Dos. Uno, tres. Uno, dos. Uno, cuatro. Yo te estoy ayudando a bajar el peso y esa persona está molestando. Sí, disculpe quién sea, ¿no? Seguramente pasó nada más. Dan el trabajo, mirando, comentando. Mientras nosotros ya estamos haciendo nuestra parte obligatoria del día, nuestro ejercicio de día. Bueno, último cinco. Uno, es una broma. Dos. Tres. 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 Cuatro. Es el último. Es el último. Para no mirar, voy a sacar los mensajes. Voy a sacar los mensajes así ya. No me quedan más mensajes porque sinceramente me hace mal a mí recibir mensajes mientras estamos entrenando. Hago así ya botellón. La hora de entrenamiento es sagrada. Los pasaban a lo mismo. Me saludás y te pones entrenado. Botellón. Bien flexionado. Diez estirado. Uno, dos, tres. Viena, diez. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Estirás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Flexionás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Estirás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Cambiamos el lado. Bien flexionado. Bien estirado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Flexión. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Estirás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Corremos las cosas. Doce burpes. Solamente doce. Apoya. Atrás. Regresa. Uno. Ocho. Atrás. Regresa. Regresa. Ocho. Atrás. Regresa. Tres. Ocho. Atrás. Regresa. Cuatro. Ocho. Atrás. Regresa. Cinco. Ocho. Atrás. Regresa. Seis. Apoya. Atrás. Regresa. Siete. Ocho. Atrás. Regresa. Ocho. Ocho. Atrás. Regresa. Nueve. Ocho. atrás, regresa 10, 12 atrás, regresa 11, último yo prefiero hacer los payasos en vez que hacer pero hay que hacer de todo en la vida respiramos y vamos a puente vamos a hacer otras cosas, nariz sale por boca nariz sale por boca dos más, primero tomamos agua nariz sale por boca último